La subreunión con el ministro del interior, Carlos Basombrío, el teniente alcalde del distrito de Lalaquís, Eloy Negra, señaló que existe un flagelo que se debe contrarrestar, que es la delincuencia en dicha zona, para lo cual pide una pronta intervención en este tema de seguridad ciudadana. Pero en realidad me voy un poco, digamos, descontento, un poco indignado, digo, como autoridad, de que no haya, digamos, de que haya sido recibido, digamos, para escuchar al ministro, donde yo prácticamente quería hacerle llegar, que en nuestro distrito no tenemos una comisaría. Así mismo, el funcionario municipal expresó su molestia al no ser supuestamente recibido por el ministro del interior, para escuchar la problemática que los aqueja, como es el caso de la creación de una nueva comisaría para atender los casos delictivos. Digamos, ya como creación política, tenemos más de 30 años, y en eso yo quería hacerle ese pedido al ministro del interior, de que, en fin, le solicitamos por lo menos la creación de la Policía Nacional en nuestro distrito. Por otro lado, el primer regidor señaló que tienen otros casos problemáticos, que se deben solucionar, como son las vías de acceso al sector, entre carreteras y caminos. Es, digamos, de problemas, digamos, lo que urge, que no tenemos, digamos, por ejemplo, el tema, digamos, también del transporte, tenemos las vías, digamos, también de acceso, que están bastante malogradas, y es un tema también que nos preocupa, digamos, como un municipio muy pequeño, y nosotros queremos más que todas nuestras autoridades, digamos, de turno, no que nos escuchen y nos ayuden, por lo menos, digamos, a resolver, ¿no? Finalmente, el teniente alcalde en entrevista exhortó al gobierno central a optimizar el presupuesto entregado a las municipalidades para mejorar la ejecución de obras en la referida zona distrital.